La gripe ya es epidemia en España. Lo previsible, sin poderlo asegurar con certeza, es que todavía en las próximas semanas se produjera un aumento del número de casos de gripe. Mientras las urgencias de muchos hospitales vuelven a saturarse con pacientes en los pasillos y colas en las puertas, trabajadores y usuarios se quejan del colapso y la falta de planificación para afrontar el pico de la gripe. Una epidemia y un año más ya está aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.